Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en este European Poker Tour de Chipa. En el día de hoy os traigo nuevas aventuras en torneos de póker. No obstante, antes de eso hay algo que me gustaría mostraros. Esto de ahora es un test de vídeo para ver... Bueno gente, parece que ya hemos aprendido a utilizar el cine. Bueno gente, primeros cuatro niveles del evento principal del EPT de Chipre, superados pero no sin dificultades. He tenido un par de manos que me han costado bastantes fichas. La primera de ellas ha sido un Dama Jota que he abierto desde el cutoff, el jugador de la ciega grande me ha pagado y he llegado a un flop de cartas bajas en el que he acabado apostando a 1200 fichas. El rival me ha pagado y el turn ha sido una Jota que completaba el color. Tengo top pair y en esa situación he acabado decidiendo apostar a 3200 fichas. Quería sacar valor de la mano y chequear en el river y el rival, tras hacerse un poco el remolón, me ha pagado. En el river he acabado haciendo el check que tenía previsto y el rival ha mostrado color. Luego he tenido una mano aún más dura todavía. Es una mano en la que abro desde el cutoff a 800 fichas con A8 y me enfrento a un call del jugador de la ciega pequeña y a otro call del jugador de la ciega grande. El flop vino A9x y aposté creo que a 800. El jugador de la ciega pequeña me paga, el jugador de la ciega grande foldea y el turn fue un A, una carta bastante buena para mí y el rival sale apostando de cara a 500 fichas. Aquí podría haber hecho call y hubiera estado perfectamente bien pero en el momento me ha dado la sensación de que casi seguro A8 era la mejor mano así que he sido un poco optimista porque este rival venía como perdiendo muchos botes de seguido e igual se le veleaba o algo con parejas medias que no debe así que le he resubido a 3.500 fichas y el rival me ha pagado. El river ha sido una jota, el rival chequea, ahí le he metido a 7.000 fichas y para mi sorpresa el rival ha acabado yendo a león. Esta mano me ha costado bastante bastante tiempo decidirla, han tenido que llamar y todo a flor, me han hecho la cuenta atrás de no tienes más tiempo para pensar y al final me ha acabado decidiendo por foldear porque con A8 bloqueo 9-8 que es una de las pocas manos que más o menos me cuadra jugando de esta manera de farol, pero igualmente es una decisión muy muy complicada. Creo que es posible que el fold fuera correcto porque cuando he foldeado no me ha mostrado las cartas y este jugador había mostrado sus cartas varias veces cuando hacía faroles a otros jugadores de la mesa así que creo que no hubiera podido resistir la tentación este jugador de intentar hacerse el chulo un poco, así que seguramente la llevaba. Ahora me encuentro con cerca de 14.000 fichas en la mesa así que en los próximos niveles habrá que arriesgarse y ver si podemos remontar. Bueno gente, acabo de tener una mano loquísima. Abro a mil fichas desde una posición temprana y el jugador de justo a mi izquierda me resube a 2.500 fichas. El resto de jugadores de la mesa foldean y yo decido pagar. El flop viene 9-8, carta baja, chequeo y el rival decide apostarme a 1.500 fichas. Creo que es posible que su rango contenga faroles desde A-J, A-10 suited, A-5, A-4 suited, rey-dama de diferente palo, no sé si rey-j también. Todo eso es lo que estaba imaginando que podría estar apostando de farol en ese flop, así que me acabé decidiendo por pagar esos 1.500. El turn, fantástico. Una dama, el rival decide hacer check tras ver esta dama y eso son fantásticas noticias para mí, porque en el momento en el que chequea en este turn es muy poco probable que tenga ases o reyes, puesto que esas manos son muy vulnerables y probablemente quieran continuar apostando en este turn. Por lo tanto, si chequea, no creo que tenga ese tipo de overpears. El river fue un rey. Y en esta carta, teniendo en cuenta que el rival o se ha encontrado un rey o tiene un farol, chequeo para atender una trampa. Es además un spot particularmente bueno para mí, porque yo teniendo as-dama tengo un as y es menos probable que él tenga un as-rey, que es la mano que me gana y es la más peligrosa. Ante mi check, el rival decide ir o lien y aquí ya es una cuestión de ponerme a contar combinaciones de manos que me podrían ir o lien de farol y combinaciones de manos que me podrían ir o lien por valor. De as-rey veo 9 combinaciones de manos bloqueando yo un as. Luego de manos como as-j podría haber hasta 12 combinaciones de manos. Quizás as-10, si son combos suited nada más, 2 o 3 combinaciones. As-5, as-4 suited más de lo mismo, 2 o 3 combinaciones quizás. Y luego si tiene rey-j, pues bueno, algunos combos más ahí por valor. La cuestión es que para hacer este tipo de calls lo que buscas es que haya una potencial gran cantidad de faroles que el rival podría estar utilizando y también buscas bloquear las manos de valor como as-rey, que en este caso es justo lo que sucedía. Es por eso que al final me he decidido por hacer call y el rival ha mostrado un rey-j. Le estábamos atrapando en el flop, en el turn todavía, le estábamos ganando y en el river hemos tenido mala suerte. Este EPT de Chipre tiene dos días uno y una opción de recompra. Así que mañana por la mañana me apuntaré de nuevo al torneo y lo intentaremos de nuevo. Ahora lo que voy a hacer es ir a visitar a los editores porque tengo un poco de tiempo libre. Y así veo qué tal van avanzando con los vlogs. ¿Qué coño? ¿Pero se puede saber qué estáis haciendo? Creo que es buen momento para deciros que necesito nuevos editores. Así que los que os interese el tema de editar vídeos con nosotros, hacer vlogs y todas las cosas que hacemos escribidnos a trabajo.arrobacerospoker.com. También necesitamos gente para miniaturas porque creo que me voy a... creo que igual hay espacio en el equipo para algunas personas más. Así que escribidnos editores de vídeo y gente que haga miniaturas. Muy buenos días gente desde el norte de Chipre. Justo ahora mismo son las 11 y 20 de la mañana. Quedan como unos 10 minutos aproximadamente para que cierre el desayuno. Así que vamos a aprovechar. El torneo empieza a las 12. No os voy a negar que es posible que llegue tarde al torneo porque cuando desayuno a mí me gusta que sea un momento que me lo tomo con calma. En este sitio es terminar el desayuno y se ponen automáticamente a trabajar para preparar el almuerzo que empieza la una. Otra cosa que voy a hacer antes de ir al torneo es ir a lavarme los dientes y ir al baño porque no hay dinero que pague en el mundo. Empezar el torneo... Ya me entendéis. ¿Qué estáis mirando? Bueno gente, ya tenemos la entrada para el Main Event día 1B. Vamos allá. Ya. 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 Bueno gente, ya he jugado los 4 primeros niveles del día, los que son más lentos. Y de momento, en el día de hoy, todo está yendo bastante bien. La mano más interesante que he tenido ha sido un A8, que hago Open Race desde el botón. El jugador de la ciega grande me defiende. Y llegamos a un flop AS-AS-3. Con trips decido apostar a 400 fichas. Es un flop en el que voy a tener tendencia a apostar pequeño y tampoco quiero que se tire. El rival me acaba pagando. Y en el turn ha venido otro AS. En este punto de la mano pienso que lo que me van a pagar apuestas mayormente van a ser parejas que tenga de mano y quizás algún que otro rey alto, así que decido apostar a 1500 fichas. El rival nuevamente me paga. Y el river ha venido un rey. Esta carta creo que es bastante bastante buena para mí, teniendo en cuenta que creo que en el turn algunos reyes me pueden estar pagando. Y luego, por otro lado, si yo apuesto en el river, mi rango es obviamente un farol o un poker. Es por eso que creo que tiene sentido apostar fuerte y he acabado haciendo a 7000 fichas. El rival ha pensado bastante, era una decisión complicada para él, pero al final el plan ha acabado saliendo bien y me ha pagado y ahí he ganado bastantes fichas. Luego he tenido otra mano en la que le he cazado un farol en el river a un rival, en un 3bet pot, con AS3. Eso me hizo ganar también bastantes fichas. Y luego pues algún que otro bote pequeño más. De momento estoy entre 45.000 y 50.000 fichas de las 30.000 que se empezaba. Ahora lo que toca es seguir tratando de sobrevivir en el torneo. Estamos todavía en una fase un poco temprana, pero ya sabéis cómo es el poker. En cualquier momento me puedo ir o puedo ganar más fichas, así que vamos a ver qué tal se da. Esa es la casa. ¿Puedo despejar la cámara, por favor? Tengo muchas veces más importantes. No, no, no. La cámara funciona. Estoy haciendo especialmente para la cámara. Sí, sí. Es bastante lleno, lleno, lleno. Es solo en televisión. Es mi especialidad. No, no. Hace esta tarde, yo estaba aquí. Perdí todo el juego. Ah, así es por eso que trajaste la cámara. No, también. Hace esta tarde. Y perdí todo el juego. Ahora tienes que compensar. Ellos decían, ok, haz algo para las cámaras, chicos. Es como en el cine. Tenemos que hacerla. Así que lo haría. Sí. Bueno, gente, descanso de la cena. 75 minutos. Antes de ir a la cena voy a ver si los editores tienen hambre. No sé si van a querer comer todavía porque están trabajando bastante duro y demás. Y tampoco es tan tarde. ¿Qué cojones? Mejor me voy a cenar solo. Mejor me voy a cenar solo. Mejor me voy a cenar solo. Bueno gente, nuevo descanso en el EPT de Chipre, ya solamente quedan dos niveles para acabar el día. Justo ahora acabo de tener una mano loquísima. Abre un jugador desde la primera posición y yo justo después me encuentro con unas damas de diferente palo, le he resubido a 5000 fichas, el resto de jugadores de la mesa han hecho fold y él, ni corto ni perezoso, me ha resubido a 11.500 fichas. Estábamos en ciegas 500.000 y él por detrás tenía como 38.000 o 39.000 fichas, he pensado que ese tamaño podría tener faroles y manos por valor solamente se me ocurría pareja de reyes y pareja de ases porque creo que con as-rey off seguramente me vaya olimpreflop o pague la resubida y con dama-dama creo que seguramente se inclinará más a pagar la resubida también. Es decir, estoy yo ahí con as-dama de diferente palo y no termino de ver que tenga as-rey o dama-dama demasiado a menudo a ese tamaño y sí que creo que puede tener faroles y cuando tenga manos por valor son o pareja de reyes o ases y yo bloqueo ases con mi as-dama, es decir, es menos probable que él tenga pareja de ases, ¿no? Al final me he decidido por pagarle y llevar la mano al flop. El flop ha venido J-3-2, tengo as-dama con el as de picas así que tengo backdoor flash y el rival me ha salido apostando a 3.000 fichas, ahí evidentemente le he pagado, como no podría ser de otra manera, era muy poquito, pero le hubiera pagado algo más grande también. Y el turn ha sido un 6 y en este 6 el rival ha hecho check. En este punto de la mano lo que me estaba planteando es cómo jugaría yo una pareja de ases o de reyes. Por otro lado estaba empezando a pensar que era poco probable también que tuviera reyes o ases porque en este 6 creo que es bastante probable que ese tipo de manos quieran seguir apostando. Por todos estos motivos he acabado apostando a 8.000 fichas y el rival, tras pensar un buen rato, ha acabado haciendo fold, no sé muy bien con qué mano, pero casi seguro un farol. Luego, justo antes del descanso, he tenido otra mano que ha salido mal. He faroleado en el turn a 7.500 fichas, el rival me ha pagado y tenía dobles parejas, menos mal que en el river no he empujado más, y en este momento me encuentro con 85.000 fichas más o menos. Al final del nivel 8 la media de fichas está en 65.000 fichas, así que vamos a ver qué tal se dan las próximas dos horas y a ver si sobrevivimos y hacemos día 2. Bueno, gente, acabo de tener una mano de esas que te deja dos horas pensando. En la mano en cuestión abro pareja de damas a 2.500 fichas y me enfrento a un call de dos jugadores. El flop viene rey 8 y otra carta baja, y el jugador que me pagó primero decide salir apostando a 5.500 fichas. El otro caller hace fold y yo pago la apuesta. El turn es un 8 que dobla carta y el rival, para mi sorpresa, decide ir all-in por 29.000 fichas en un bote que tenía en la zona de 20.000. En este punto me puse a pensar porque no encontraba manos por valor que tuvieran sentido haciendo all-in de esta manera. No me imaginaba una top pair, no me imaginaba un trío, pero al mismo tiempo era consciente de que este jugador no era un jugador profesional, entonces hay cierta probabilidad de que el rival pueda hacer algunos movimientos que no debe hacer porque no sabe que no son buenos, como por ejemplo irme all-in ahí de repente con un rey dama o un 8-7 o a saber. Mi intuición me decía que tenía proyecto de color y eso es lo que dije en la mesa a ver si conseguía algún tipo de reacción. Con proyecto de color tiene sentido que el rival quiera ir all-in para presionar a parejas medias y conseguir un fold más a menudo. Y es posible que él fuera all-in con ese tipo de manos sin pensar lo suficiente que no tiene sentido que haga ese movimiento con manos por valor. Es por eso que en esta mano estaba con el culo apretado viendo que tiene sentido que tenga proyecto de color, pero también consciente de que si tiene un rey o un 8, pues tengo un 4,8% de probabilidades de que me caiga otra dama en el river, es decir, si tiene una mano que me va ganando prácticamente siempre voy a perder en el river y en el caso de que tenga proyecto de color siempre va a tener entre un 19 y un 30% de probabilidades más o menos de ganarme. La parte de mi cerebro racional me decía que aquí puedo hacer fold y quedarme tan tranquilo, no hay ningún tipo de problema, obviamente no es como que en este tipo de bote tenga que jugarme todo con un dama-dama ni muchísimo menos, pero la parte intuitiva de mí me decía que el rival tenía proyecto de color y que si pagaba podría ser que ganar un gran bote. Al final me pidieron tiempo, hicieron el countdown y acabé haciendo fold. 5-6 de un espacio, 6-10. Esto es por eso que eres un muy buen jugador. Tengo flash rule. Sí. Lo dije a mí y me dije, ¡oh, mierda! Tengo queens, hermano! Sí, el rey, yo pensaba que era un buen card para mí, ¿verdad? Sí, el rey, yo pensaba que era un buen card para mí, ¿verdad? Sí, el rey, yo pensaba que era un buen card para mí, ¿verdad? Yo he jugado card dead sin recibir manos que pudiera jugar y las pocas que he jugado han salido mal, así que he perdido algunas fichas adicionales más, pero he conseguido clasificarme para el día 2 de mañana con 51.500 fichas, que dentro de lo que cabe era el objetivo del día. Ahora lo que toca es ir a dormir, es algo más de medianoche, y mañana continuaré jugando esto. Muy buenos días, gente, desde Chipre. Justo en este momento son las 11 y 41 de la mañana, el torneo va a continuar a las 12, así que me dirijo a la main poker room, la sala de poker principal, para ver dónde voy a jugar. No sé cómo se va a dar el día de hoy porque, como sabéis, ayer acabé con 50.000 fichas, así que, bueno, tampoco tenemos demasiadas fichas. Puede suceder que aguantemos y nos acerquemos a la zona de puestos premiados, que nos doblemos, que perdamos rápido... Hay muchas opciones. Según la aplicación de PokerStars, me va a tocar jugar en la mesa 58, así que... vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gente, acabamos de sobrevivir las primeras dos horas del día. Como os había comentado, el torneo había empezado en un momento muy delicado. En estas dos últimas horas he tenido tres manos relevantes. La primera es un A3 de corazones que subo a 3.000 fichas desde una posición temprana. Un jugador desde el cutoff me resube como 8.000 fichas. Y le he acabado oyendo el link con A3 de corazones. Como podemos ver en PreflopVision, los principales faroles que queremos utilizar en este tipo de olings son manos tipo A3, A4, A5 suited... Así que he disparado y el rival tenía un farol afoldeado. Luego he tenido otra mano en la que abro pareja de Jotas, a 3.000 fichas también, defiende al jugador de la ciega grande. Y llegamos a un flop de tres cartas bajas conectadas. Ahí he apostado a 6.000 fichas, el rival me ha pagado, y luego el turn ha sido un 9. En esta carta he decidido continuar apostando a 15.500 fichas, el rival me ha pagado nuevamente y el river ha sido un 10. Tras el check de mi rival, estaba pensando que en esta situación era probable que muchas veces dobles parejas me fueran all-in en el turn o me resubieran directamente en el flop, porque son manos que son bastante vulnerables y yo tampoco tenía un stack muy profundo por detrás, así que me he imaginado que a lo mejor me podían poner suficiente menudo en un farol como para que me paguen quizás con un rey 10 de corazones o un rey 9 de corazones o cosas de este estilo, además de cualquier otra gambleada, así que he decidido ir all-in por valor con las Jotas. El rival, tras pensar un poco, ha decidido foldear su mano. Tras estas dos manos me he puesto con un stack en la zona de 90.000 fichas, lo cual es fantástico tal y como había empezado el día y he tenido la última mano y más importante de todas hasta ahora. En esta mano el jugador del cutoff sube creo que a 3.000 fichas, yo estoy en la ciega pequeña con As-J de diferente palo y le he resubido a 15.000. El jugador de la ciega grande foldea y el cutoff me paga la resubida. El flop viene As-5-4 si no recuerdo mal y aquí en un bote de 36.000 apostea 10.000 fichas. El rival me pagó y el turn, si no recuerdo mal, creo que fue un 8 de diamantes que completaba el color y proyectos de escalera con 7-6 y aquí, teniendo top pair y proyecto de color, creo que lo más interesante es jugar check para permitirle al rival que si tiene algún tipo de backdoor flash, cualquier tipo de gamberrada, incluso un 2-2 o un 3-3, pueda convertir ese tipo de manos en farol y me apueste él. Así que chequeo y el rival decide apostarme tras mi check a 12.000 fichas. Tras hacer como que pienso un poco, pago la apuesta del rival y llegamos al river que fue un 3. 3.000 fichas. Y tras hacer check, el rival chequea también y mostramos las manos, tengo As-Jota, el rival tenía As-Dama, lamentablemente que con buen criterio pagó la resubida preflop y postflop pues bueno, iba dominado. Es una pena que haya sucedido esto porque en este tipo de momentos es importante que esas manos salgan bien, pero bueno, de momento ya tenemos la estructura de premios, el ganador de este torneo se va a llevar un millón de dólares, van a cobrar 199, premio mínimo de 8.000 y pico euros y quedamos 343. Ahora mismo yo no soy uno de los candidatos para entrar en premios. Vamos a ver qué sucede. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy, quería deciros desde este maravilloso palco que he encontrado que dejéis un buen like al vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hija! 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 ¡Hija!